Nos toca el turno de la última mesa, de la última participación en la mesa de alineamientos generales para poder inspirar, para poder promover y para poder conectar al Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Y en este caso vamos a contar con la presencia y la participación de María Florencia Noya Divé, ella es la coordinadora de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, es parte de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, de la Subsecretaría de Políticas de Cooperación Internacional y de la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Florencia, y sintetizándolo mucho, es la que desde ella y su equipo vienen llevando el contacto y la agenda de UNESCO en Argentina. La invitamos a hablar porque también nos parece fundamental dentro de este marco teórico, conceptual y lineamientos políticos, políticos técnicos, si quieren, en el cual vamos a trabajar desde la BNM, por un lado, en nuestras dimensiones que ya mencioné y queremos impulsar también esta agenda dentro del propio sistema nacional. ¿Por qué? Porque ya trabajamos en muchos de estos temas, ya trabajamos, como venimos hablando en cuestiones de gobierno abierto, ya trabajamos en disponibilizar, en organizar información y ponerla a disposición de los funcionarios y de la ciudadanía. Es algo que ya venimos haciendo. Con el tema de ODS también, a partir de nuestra tarea, de nuestra labor como bibliotecarios, como profesionales de la información, como documentalistas, archiveros, también trabajamos en los servicios cotidianos que damos en las distintas unidades de información educativa, trabajamos, apostamos y aportamos a la Agenda 2030 para el cumplimiento de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, esta charla que nos va a dar María Florencia Noya Divé es sobre la apertura del conocimiento para la educación y la investigación. Ella obviamente nos va a hablar y nos va a presentar sobre los conceptos de la agenda que tiene UNESCO con el patrimonio mundial y en este caso particular nosotros lo localizaremos en el patrimonio histórico educativo, nos hablará de educación abierta y de los recursos educativos abiertos, un recurso y un insumo que toda biblioteca escolar tenemos o debemos estimular como fuente de información y como posibilidad de alfabetización y de acercar a nuestros docentes. Y por último, la agenda de ciencia abierta en la cual hay una comisión argentina que ya va a comentar que estamos trabajando mucho y como ya saben, desde hace tiempo en Argentina el colectivo bibliotecario venimos trabajando mucho respecto a el acceso abierto al conocimiento científico con la ley 26.899 en las universidades nacionales y en los institutos de investigación donde los bibliotecarios ocupamos un rol fundamental y en este sentido también la agenda sobre ciencia abierta que venimos trabajando con una declaración latinoamericana por la ciencia abierta desde el año pasado y desde distintos espacios nos parece algo fundamental y que tenemos que estar y protagonizar también. Muchas gracias, perdón Florencia, la extensión en esta presentación. Adelante, gustoso de tenerte acá y muchas gracias. También agradezco a Daniela Perrota la presencia y la colaboración y también al secretario Pablo Gentili por facilitarnos y permitirnos que estén acá presentes ambas y UNESCO. Muchas gracias. A ver, compartiendo pantalla, a ver si se ve bien. Agrandado, perfecto. Ahí está, bárbaro. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias Fernando, no solo por la invitación a este panel sino también sobre la organización de esta jornada que me parece un espacio vital para pensar nuestras políticas públicas, para fortalecer el rol de las bibliotecas escolares y las unidades de información educativa y también para fomentar la articulación de una agenda común. Justamente en este sentido, me refiero a pensar una agenda de acciones comunes, es que me propongo en esta presentación comentar algunos temas que desde la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias y la DNCI pensamos pueden enriquecer el debate y promover programas de acción. En particular, como bien decía Fernando, desde la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, la CONAPLU, que es el programa del ministerio que coordino. Hay en principio tres programas o líneas de acción de la UNESCO que quisiera presentar para que pensemos en conjunto de aquí en más. Respecto al primer tema, y que efectivamente les compete plenamente en términos del patrimonio histórico educativo, la UNESCO implementa desde 1992 un programa de patrimonio documental llamado Memoria del Mundo. Se trata de una iniciativa destinada a preservar el patrimonio documental del mundo, albergado en bibliotecas, archivos, museos, como símbolo de la memoria colectiva de los pueblos, de la humanidad. La UNESCO entiende y nosotros también que este patrimonio refleja la diversidad de las culturas, de los idiomas, de los pueblos, que pertenece a todas y todos, y que debe ser plenamente preservado, protegido y accesible en forma permanente y sin obstáculos. Me parece importante destacar que el programa tiene tres objetivos centrales para nuestra agenda futura. Por un lado, asegurar, facilitar la conservación mediante las técnicas más adecuadas del patrimonio documental. Por otro lado, contribuir al acceso universal de ese patrimonio. En este sentido, la UNESCO orienta para que las copias, los catálogos digitalizados, estén disponibles en internet, orienta hacia la publicación y distribución del material documental, para que éste sea accesible de la manera más amplia y equitativa. Y en tercer lugar, tiene por objetivo sensibilizar a nivel mundial sobre la existencia y el significado de este patrimonio. Hay dos acciones concretas de este programa que me parece importante destacar. Una es la presentación amplia del Registro Internacional Memoria del Mundo, que es el inventario, digamos, que numera, presenta, difunde el patrimonio documental, que ha sido señalado como poseedor de un valor universal excepcional y una importancia global por los expertos, por la directora general de la UNESCO y presentado por los estados. Ahí tienen listados los dos elementos que Argentina tiene inscritos en este registro. El último se inscribió en el 2007, que es el Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina, entre el 76 y el 83, que implicó un trabajo muy significativo, interesante, ejemplar, diría yo, de los archivistas y de los distintos organismos de derechos humanos en conformar este cuerpo único, integrado por distintos fondos documentales para que sea reconocido por la UNESCO. Y en el 97, el primero que inscribimos fue el Patrimonio Documental del Virreinato del Río de la Plata, que está en el Archivo General de la Nación. Ese sería, digamos, este registro internacional que podemos, si bien ahora está detenida, está en evaluación el proceso y no se pueden presentar nuevas candidaturas, cuando termine el proceso de evaluación del programa vamos a poder pensar distintos registros para proponer a este inventario. La otra acción destacable que me parece muy significativa para estas jornadas es justamente la que tiene que ver con educación y patrimonio documental. Si bien a nivel UNESCO no está tan desarrollada esta línea de acción desde el Ministerio y desde la CONAPLO, entendemos el patrimonio como una fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo, y a la vez como un instrumento de alfabetización cultural, como decía Fernando, y las acciones educativas que podemos desarrollar respecto al patrimonio documental nos permiten favorecer la construcción de una identidad ciudadana responsable y el desarrollo de un pensamiento social crítico, nos permiten favorecer la capacidad de implicarse y actuar de manera responsable en la conservación y preservación del patrimonio documental por parte de toda la comunidad educativa, y favorecer la construcción de un conocimiento histórico y social a partir de la indagación de fuentes primarias. Hoy por la tarde, junto con nuestras colegas de Wikimedia Argentina, vamos a presentar un material pedagógico que elaboramos, que se llama El Archivo en el Aula, que por supuesto están invitados a participar, pero entendemos que hay mucho más por hacer respecto al desarrollo de esta línea de acción, y que los usos fundamentales para pensar educación y patrimonio documental enmarcada por los ejes del programa Memoria del Mundo de la Unesco son ustedes y la biblioteca, por supuesto. El segundo de los temas que también adelantaba Fernando es el de recursos educativos abiertos, pero como ustedes saben, los REA son los materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público y que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos. La Unesco justamente considera que el acceso universal a una educación de calidad es el motor que contribuye a la paz, al desarrollo sostenible, al diálogo intercultural, y encuentra justamente en los REA una oportunidad estratégica para mejorar la calidad de la educación, el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimiento y la formación de capacidades. En el 2019, en la última conferencia general de la Unesco, la reunión de todos los Estados miembros, los Estados miembros justamente adoptaron la recomendación de la Unesco sobre recursos educativos abiertos. Una recomendación es un instrumento normativo que constituye principios y normas para regular internacionalmente un tema, en este caso los REA, e invita a los Estados, a todos los Estados que integran la Unesco, a todos los Estados miembros, a adoptar las medidas y las posiciones nacionales para aplicar estos principios, o sea, para influir en el desarrollo de prácticas y de leyes nacionales. Justamente esta recomendación fue adoptada en el 2019 y por ello constituye una oportunidad y un desafío para nuestro país y nuestro ministerio para implementar y desarrollar las políticas públicas necesarias para poner en acción esta recomendación. También es una herramienta, retomando las presentaciones de Fernando y Emanuel, muy importante para alcanzar las metas de la Agenda 2030. Por supuesto el ODS-4 de educación de calidad, pero también el 5 de igualdad de género, el 9 de innovación e infraestructuras, el 10 de reducción de las desigualdades, el 16 de justicia en instituciones sólidas y por supuesto el 17 que es el de la cooperación. Puntualmente sobre la recomendación, me parece interesante destacar dos cosas. Primero, que señalan la necesidad de una inversión sostenida y de acciones educativas por parte de los gobiernos y todos los actores de la comunidad educativa con miras a la creación, la preservación, la actualización periódica, el acceso inclusivo y equitativo y el uso efectivo de programas de estudios, materiales educativos y de investigación de calidad. Digamos, no se saltea la necesidad de remarcar la inversión como un factor clave para poder desarrollar estos lineamientos. Y por otro lado, hace un paneo muy interesante sobre los distintos ámbitos de acción que en muchos sentidos nos competen a todos nosotros que estamos aquí. Por un lado, el desarrollo de capacidades de todas las partes de la comunidad educativa con miras a la creación, acceso, reutilización, reconversión de los REA. La elaboración de políticas de apoyo tanto para gobiernos como para autoridades educativas como para los establecimientos educativos que adopten los marcos regulatorios que faciliten la implementación de los programas de recursos educativos abiertos. El acceso efectivo, inclusivo y equitativo a los REA de calidad, en particular apelando a soluciones tecnológicas pertinentes y relevantes. El fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los REA en el plano nacional, regional y también institucionalmente. Y finalmente la promoción y la facilitación de la cooperación internacional. Me parece que hay algo muy importante de esta recomendación que vuelvo a decir se adoptó en el 2019 y que es ahora una oportunidad y un desafío para nosotros para poder implementarla y traducirla y llevarla a terreno como planteaban los colegas del Consejo respecto de la necesidad de que esa agenda internacional tenga un impacto en el territorio y que el territorio tenga una voz sobre esa agenda internacional. Me parece que esta recomendación pone en el centro de la escena que uno de los grandes desafíos consiste en garantizar el acceso a las infraestructuras y la alfabetización digital para que todos los y las ciudadanos cuenten con las posibilidades de acceso y a su vez con las habilidades necesarias para poder recibir y procesar y criticar esa información. Y el tercero de los grandes temas que les quería comentar hoy y que la UNESCO viene liderando y nuestro país ocupando un lugar muy significativo refiere a ciencia abierta. También en la 40 Conferencia General de la UNESCO, la del 2019, los Estados miembros le encargaron a la UNESCO avanzar, liderar el diálogo internacional para elaborar una nueva recomendación, una recomendación sobre la ciencia abierta que esperamos sea adoptada el año que viene, la Conferencia General del año que viene. Como en el caso de la recomendación de los recursos educativos abiertos, esta recomendación aspira a influir en el desarrollo de prácticas y de leyes nacionales sobre, en este caso, ciencia abierta. Y tiene por objeto alcanzar un consenso mundial sobre la ciencia abierta, pero que incluya una definición común, un conjunto de valores compartidos, propuestas de acción. Creo que otro de los elementos muy importantes de la recomendación y que me parece que es lo que tiende a darle más posibilidades de que tenga una implementación efectiva en los Estados miembros es que el proceso de elaboración de la recomendación es justamente un proceso amplio, consultivo, donde se convoca a participar a todos los actores, no solo a los Estados, sino a los actores que de acuerdo a las características del tema, en este caso, ciencia abierta, tienen competencia en estas definiciones. Y nuestro país y nuestro ministerio viene participando muy activamente en todo este proceso de elaboración de la recomendación. Digamos que hay mucho para decir aquí sobre el tema. Bueno, entonces, en la 40 Conferencia General se le encargó a la UNESCO que empezara a abordar este proceso, a tratar el tema y a lograr los consensos y liderar el diálogo. Y durante todo este último año la directora general de la UNESCO movilizó a la comunidad internacional, puede que muchos de ustedes hayan participado de las distintas instancias que por supuesto fueron virtuales, de consulta, hizo una consulta global donde nuestra región, América Latina y el Caribe, fue la más activa y nuestro país dentro de todos los países de la región, el que más participó, participaron como 3.000 personas de la consulta y también se hicieron consultas regionales. La nuestra fue en septiembre. Y uno de los elementos muy cruciales para el avance de este proceso de elaboración de la recomendación fue que la directora general de la UNESCO conformó el Comité Consultivo sobre Ciencia Abierta que es el grupo de expertas y expertos encargados de guiar este proceso. Tiene la actividad de Estados miembros, ese consejo, Argentina presentó a su candidata para integrarlo que es Fernanda Beigel quien no solo integra el cuerpo sino que además fue elegida presidenta. Y bueno, y el comité durante también este año a la par de las consultas y sobre la base de sus propios trabajos formuló un primer borrador de la recomendación que después lo podemos circular porque me parece que muy exhaustivo aborda temas como datos, acceso, software abierto, infraestructura, repositorio, ciencia ciudadana, los propios recursos educativos abiertos. Y esta primera versión del texto fue puesta a circulación entre todos los Estados miembros para que hagan sus aportes, observaciones, críticas, contribuciones. y actualmente está siendo evaluada por nuestros especialistas, por los organismos nacionales con competencia en el tema. Me refiero a los del Ministerio de Educación como la Secretaría de Políticas Universitarias, la propia biblioteca, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Cancillería, que está resultando un proceso muy rico y me permito un paréntesis, un paréntesis subrayado igual a pesar de estar entre paréntesis para Fernando, que desde la biblioteca está realizando aportes fundamentales en este proceso de consulta sobre ciencia abierta, incluyen la revalorización del rol de los y las bibliotecarias y bibliotecarias y el derecho a la información y al conocimiento como un derecho fundamental, indispensable para la educación, la cultura y la ciencia. Bueno, este proceso de consulta va a culminar a nivel nacional el 31 de diciembre, luego pasaremos a las consultas intergubernamentales y en noviembre podremos pensar en la adopción de la recomendación, pero toda la participación de los distintos actores institucionales durante el proceso de consulta, la creación de una mesa nacional, la participación de los expertos de los distintos organismos, nos auguran, creo yo, una posibilidad concreta de traducir nacionalmente esta recomendación en el mediano plazo. Bueno, y para terminar y para pensar nuestra agenda para los próximos años, quisiera resaltar que el reconocimiento del conocimiento como un bien común y el derecho a acceder a este y la obligación de garantizarlo son parte de lo que la UNESCO, el Ministerio, o la CONAPLU, entienden como un aspecto central de la educación de calidad y me parece la base de las líneas de acción que podemos abordar en conjunto. Muchísimas gracias, Flor, por tu participación, obviamente por las palabras. en este sentido, en este sentido, adhiero en lo personal y hace muchos años y en lo institucional que el conocimiento es un bien común, es un bien que tenemos que defender, sobre todo cuando es producto de inversión en investigación con fondos públicos, en ese sentido me parece que es un tema la ciencia abierta, la educación abierta en particular y obviamente lo relativo al patrimonio del mundo y patrimonio histórico educativo que es dentro de nuestro tema BNM y nuestro tema sistema nacional, en ese sentido me parece algo fundamental. Un detalle de color dentro de lo que es el paraguas de la ciencia abierta entran montones de conceptos que fue comentando Flor, educación abierta y los recursos educativos abiertos, digamos, ahí, en ese sentido, se está haciendo un trabajo a nivel nacional con la plataforma Juana Manso recopilando recursos educativos abiertos que fueron generados por los docentes y por los ministerios de las distintas provincias. En ese sentido me parece algo importante y fundamental como recurso didáctico, como recurso de búsqueda de información y poder apoyar la tarea de los docentes, es el ir buceando y el ir recuperando en nuestra tarea cotidiana como profesionales de información de ir buscando distintas fuentes para apoyar a los docentes y para los chicos. Me parece algo importante esa estimulación y alfabetización en nuestros compañeros docentes en que creen recursos educativos abiertos, en que también trabajen con software libre, con formatos abiertos y hay un detalle que después más tarde en la jornada de la tarde lo vamos a presentar pero no quiero dejar de mencionarlo dentro de esta agenda y de este trabajo maratónico que estuvimos haciendo y en línea y en consonancia con lo que venimos mostrando y presentando la Biblioteca Nacional de Maestros tenía un software de gestión pago propietario ya hace varios años lo cual implica o implicaba silenciar perdón lo cual implicaba que consumía más del 60% del presupuesto de la BNM ese software de gestión por suerte y gracias al trabajo y a la capacidad instalada en el Ministerio de Educación en la parte Técnica y del área de procesos técnicos y de coordinación técnica de nuestra querida Biblioteca Nacional de Maestros el personal Alexandra Murillo Madrigal María Eugenia Di Matía también Gabriel Rodríguez Mariana Tiratel Marta González del Valle Edgardo Bombara y esto que estoy haciendo es muy riesgoso porque me voy a olvidar algún nombre pudimos migrar a una solución de software libre y dejar desde el 31 de marzo de tener que pagar por un software libre un software de gestión de biblioteca que lo podemos tener libre y ahí ganamos también en autonomía y en soberanía sobre los datos y sobre la información que tiene nuestro sistema de gestión Agradezco mucho Florencia aclarando esto que todo esto está localizado en el mundo de las bibliotecas y todo esto también es agenda nacional no es que es UNESCO o otros organismos internacionales y no nos interpelan no todo lo que esta agenda y cada concepto que vertió y que está trabajando e impulsando la CONAPLU nos interpela a nosotros como profesionales de información ya sea en la digitalización en la organización y en la preservación de ese patrimonio histórico educativo como también en la tarea pedagógica como también y rescato un último concepto de ciudadanía digital hay un rol fundamental que podemos hacer desde las bibliotecas públicas desde las bibliotecas populares desde las bibliotecas escolares de contribuir al trabajo y a la resolución de problemáticas locales digo no somos estamos en otro paradigma la biblioteca sabemos y creemos que no es un espacio de consumo sino que también es un espacio de construcción del conocimiento de generación de más preguntas y es claro que ese rol y podemos hacer y debemos hacer actores protagónicos de en nuestra comunidad entonces ahí en bajo el concepto de ciencia ciudadana que es lo que comentaba Flor trabajando con la sociedad civil trabajando con el mundo científico porque ciencia abierta y ciencia ciudadana trasciende el mundo científico podemos hacer un aporte y podemos cambiar y resolver un problema de nuestra cuadra de nuestro barrio de nuestra manzana de nuestra comunidad así que muchas gracias Flor por tu tiempo por tu claridad conceptual y por tu presentación y obviamente vamos a seguir trabajando juntos por lo que es ciencia abierta educación abierta con esa agenda de CONAPLO a nivel nacional y de UNESCO a nivel internacional y con el sistema nacional de bibliotecas así que muchas gracias Florencia saludos a todo el equipo a Gonzalo Ruiz también un bibliotecario uno de los nuestros tenemos un bibliotecario en nuestro equipo así que nos ha doctrinado muy bien muchas muchas gracias felicitaciones por esta actividad que realmente me parece significativa para pensar las políticas públicas educativas en general y también nuestra manera de trabajar en casa en el ministerio ahora estaríamos en el ministerio si no fuera por la pandemia en el galpón o en el salón blanco así que espero que la próxima podamos reunirnos en persona y pongo a disposición todo nuestro equipo nuestro trabajo para pensar acciones conjuntas y avanzar con fortalecer el sistema muchísimas gracias Flor